Música Yo soy de pinturería Rosario Color, nosotros fuimos los que entregamos la pintura acá en el museo para la muestra de Picasso juntamente con la marca Tersuave que somos sponsors de la muestra del museo Castañino se prepararon todos los colores de acuerdo a la exigencia que tenía el museo y bueno, se prepararon colores en productos como el lavable interior a través del sistema de colores de Tersuave La pinturería siempre está con el compromiso de apoyar a la cultura de la ciudad comentarle simplemente que la pinturería está teniendo un crecimiento en todo lo que se relaciona a los servicios de atención y de asesoramiento y también comentar que en los últimos tiempos hemos crecido con 6 sucursales nuevas en los últimos meses como para justamente apoyar este crecimiento en los servicios Los colores que se prepararon fueron hechos en base a los momentos de Picasso cuando creó dichas obras seguramente van a ver en las imágenes que son todos colores intensos recreando cada momento de cada obra Rosario Color, como dije antes, tiene un asesoramiento técnico profesionalizado podemos hacerlo a través de nuestras sucursales que son 11 en Rosario y si no también en forma particular en obra o en el domicilio que ustedes dispongan nuestras direcciones se encuentran en la página de www.rosariocolor.com y si no, nuestra casa central es en calle Corriente al 2700 Le agradecemos mucho a Rosario Color y a Tersuave el habernos colaborado con la muestra del lenguaje gráfico de Picasso que está sucediendo en el Museo Castañino en la calle Oroño Pellegrini de Rosario desde el 17 de julio hasta el 8 de septiembre ¡Gracias!